...de vivir, van a realizar una campaña de donación de frazadas, en especial, primero van a juntarlas. Esto va a ser el próximo sábado y ellos contaban un poco más de lo que va a ocurrir. Esta es una iniciativa que es a nivel país, acá en Bahía Blanca nos estamos sumando. La iniciativa es juntar frazadas y donarlas a las personas que más necesitan. Acá en Bahía Blanca lo estamos haciendo en Roca, acá en Roca y Güemes, que es el negocio de luces. Acá pueden venir y traer frazadas que tengan de más. Y en Celarayán 125, en Majal, y también pueden traer frazadas. Y la idea es darlas a quienes más lo necesitan. Y en esto de pensar en quienes más lo necesitan, ¿ustedes trabajan con alguien haciendo un diagnóstico, sabiendo cuáles son los puntos de la ciudad, donde las pueden acercar después? Nosotros estamos yendo todas las semanas a un comedor que se llama Apuro Corazón, en Bajo Rondó. Y la idea es que nos estamos conectando con una de las personas que está allá y ella nos va a comentar quienes más lo necesitan. La idea es que ella nos... y después nosotros lo alcanzamos también.